Buenas tardes Metro Televidentes, estamos aquí en la carrera 11 entre calles 3ª y 5ª del barrio San Martín, es el cierre de campaña del candidato a la alcaldía de Villarosario, Camilo Suárez. Ustedes observan en este momento la concentración de gente aquí sobre la carrera 11 entre calles 3ª y 5ª de nuestro municipio histórico. Observamos acá la tarima que está allá de este resultado y lógicamente vemos en la parte de atrás las personas que en este momento se encuentran aquí en el municipio histórico. Vamos a observar acá, en este lado, la cantidad de gente que se encuentra aquí en el municipio histórico. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Vamos avanzando acá por donde está toda esta concentración de personas aquí en Villarosario. Bastante gente se encuentra reunida aquí en el municipio de Villarosario, en esta concentración del candidato a la alcaldía de Villarosario, Camilo Suárez. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. Vamos avanzando acá. No se les olvide transmitir a nuestra... No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. Vamos acá por este sector donde están partidarios de diferentes movimientos políticos. Vamos avanzando desde la calle 3ª y 4ª hasta aquí en la calle 5ª de nuestro municipio histórico. Hay diferentes personas de movimientos políticos. Llegamos hasta aquí en este sector. Llegamos hasta aquí a este sector. Llegamos hasta aquí a este sector. Encontrándoles las personas que se encuentran aquí en este sector. Vamos avanzando. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. Tienen unas pantallas también acá ubicadas sobre esta carrera 11 entre calles 3ª y 5ª. El municipio histórico. Vamos avanzando aquí sobre la calle 5ª de nuestro municipio histórico. Ya lo sabemos. Metro TV va a transmitir las elecciones en este año, el domingo 29, estaremos desde el Parque de los Libertadores del municipio de Villa Rosario a partir de las 8 de la mañana en estas elecciones 2023 del municipio de Villa Rosario. Ven ustedes en este momento las personas en esta campaña que realiza el candidato a la alcaldía Camilo Suárez con el movimiento Creemos. Llegando también otra agrupación acá en este momento. Acá en el municipio de Villa Rosario. No se les olvide compartir nuestras notas en esta página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana. Y la zona de fronte viene llegando otro grupo de personas acá sobre la calle 5ª del municipio de Villa Rosario. Aquí vemos a Jessy. Jessy, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Excelente, bendito sea el señor. Aquí dando un respaldo total al candidato Camilo, que la estamos en este momento sacando del estadio. Si usted lo ve, tocó ampliar otra calle más para poder llenar, para poder tener espacio. Porque en realidad esta es la gente que quiere un cambio en Villa Rosario. ¿Cómo marcha Juanfrío en este momento? Excelente, en Juanfrío estamos con un respaldo total a Camilo. Bueno, Jessy, y está aspirando lógicamente al Consejo Municipal de Villa Rosario, ¿no? Claro que sí, nuevamente vamos a aspirar y las cosas se hicieron bien. Ya con preparación, ya con un estudio que se logró después de haber sido concejal. Ahorita vamos con unas nuevas propuestas, con un nuevo control político excelente y justo que se va a hacer. Bueno, Jessy, esperamos entonces que realmente llegue al Consejo Municipal de Villa Rosario. Recuérdenos, partido político y el número. AICO 15 es el número de Jessy García en el tarjetón. Si Dios lo permite, hay una buena cantidad de personas, empresarios y gente del común que me quiere respaldar y quieren que Jessy García lo represente en el Consejo Municipal de Villa Rosario. Bueno, Jessy, bueno, esperamos entonces que se consolida ese sueño, esa aspiración de llegar al Consejo. Esa es la idea, mil gracias, mil bendiciones a todos, toda la comunidad de Villa Rosario de verdad. Hagamos este cambio que se merece el municipio de Villa Rosario. Camilo, alcalde. Bueno, muy bien, el ex concejal Jessy García, que también está aspirando nuevamente al Consejo Municipal de Villa del Rosario. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Vemos acá, estamos sobre la calle Quinta con carrera 11 del municipio de Villa Rosario. En este momento, en este momento, aquí vemos también algunos, hemos llegado hasta acá, en el municipio histórico de Villa del Rosario. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Hola, ¿qué tal? Bien, quizá lo vamos a mi compadre Manuel Suárez. Manuel, bienvenido. Hablemos un poquito de esta campaña que usted lleva aquí en el municipio de Villa Rosario, representando precisamente al barrio Turbada Yala. Pues hemos venido trabajando desde hace años y queremos contar que la gente nos apoya al Consejo de Villa Rosario, marcando en el tarjetón Colombia Renaciente, número 2. Vamos a trabajar por la seguridad, que eso es lo que necesita Villa Rosario. Más seguridad. Bueno, Manuel, usted es un muchacho joven, pues lógicamente que sangre nueva en el Consejo Municipal de Villa Rosario. ¿Se espera que de una u otra parte se consolide esa aspiración en estos años de llegar al Consejo Municipal? Claro que sí, porque cuento con el apoyo de mis amigos, la gente del comercio, y aquí estamos para representarlo en el Consejo de Villa Rosario, y sé que no le vamos a fallar porque quiero trabajar por la seguridad, por el comercio de Villa Rosario. Manuel Suárez, el Popular Tata llega. Bueno, ¿cuál es el partido y lógicamente el número? Bueno, mi partido es Colombia Renaciente, número 2. Los invito a que me apoyen este 29 de octubre, marcando en el tarjetón número 2 de Colombia Renaciente. Tata llega. El señor Tata, el Popular Tata, del municipio de Villa Rosario, aquí del barrio Turbayayala, de nuestro municipio histórico. Aquí está con toda la comunidad presente nuestro querido amigo Manuel Suárez. Manuel Suárez, al Consejo Municipal de Villa Rosario. Muy bien, vamos entonces mostrándoles a ustedes esta importante actividad en el municipio de Villa Rosario. Bueno, ahí está con Colombia Renaciente, Manuel Suárez. Muy bien, transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Muy bien, vamos a terminar acá. Estamos en la calle Quinta con Carrera 11 del municipio de Villa Rosario. Muy amables, ya regresamos con todas estas actividades de cierre de campaña aquí en el municipio de Villa Rosario a través de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Muy amables a todos los seguidores de las diferentes plataformas digitales. Y recuerden, el domingo estaremos desde el Parque de los Libertadores en vivo a través del canal Metro Televisión, la emisora Impacto 098.2 y las diferentes plataformas digitales transmitiendo en vivo las elecciones a la alcaldía de Villa Rosario y todo lo que tiene que ver con estos comicios electorales en el norte de Santander y Colombia. Muy amables y esperamos continuar en la sintonía. Con la cámara de Leonardo Vega Palacio les habló Gustavo Vega Macías. Buena tarde.